¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión, donde conversamos con miembros de nuestra comunidad de Slack para entender mejores prácticas en ventas. En este 2023 estamos 100% enfocados, no tanto en generar la primera reunión, sino en cómo podemos convertir esa primera reunión en una venta. Para eso entrevistamos a líderes de venta, vendedores top performers, para encontrar esa fórmula mágica. Si no formas parte de la comunidad, te invito a hacerlo ingresando en el enlace que aparece ahora en el video o en la descripción del video. Este capítulo está patrocinado por samu.ai. samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué pasa en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mejor visibilidad de su pipeline y los posibles cierres, así como encontrar oportunidades de entrenamiento de su equipo. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. samu.ai tiene un motor que graba y transcribe las videollamadas de venta para que puedas buscar momentos específicos en tus llamadas, para que también puedas analizar cada llamada específica con su motor de analítica, entendiendo por ejemplo quiénes fueron los que más hablaron, cuántas preguntas, qué preguntas hicieron, o por ejemplo, los temas de mayor interés durante la llamada, siempre focados en venta. Por último, te permite crear una librería de contenidos para que puedas entrenar de manera más rápida tanto a tus nuevos vendedores como a tus vendedores actuales, basándote en buenos momentos o en la performance de los mejores vendedores. Si quieres conocer más, te invito a ponerlo 14 días ingresando a samu.ai. Puedes acceder en el link que aparece ahora en el video o si no, en la descripción de este video. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Hoy estamos haciendo un experimento medio loco porque estamos grabando Comunidad Primera Reunión. Estamos saliendo en vivo a ver si de casualidad alguien se suma. Sorpresa. Bueno, nunca sabes. Bueno, nunca sabes. Así que, bueno, nada. Como saben, este año Comunidad Primera Reunión estamos siempre intentando develar cómo ganar esa primera reunión. Ya aprendimos mucho cómo generarla. Y hay un montón de contenido y seguimos produciendo contenido todos los martes con Jera, por ejemplo, donde vemos Bates en frío ahora. Pero lo que queremos es ver qué pasa después, cómo convertimos esa primera reunión en cliente que muchas veces no entendemos si el proceso falla porque las reuniones eran no calificadas o por qué por ahí podríamos haber llegado de manera diferente esa reunión. Así que hoy tengo del otro lado a un amigo de la casa, a Diego Mal y Caldeo, que ya lo conocen de tres, un, dos webinars. ¿O un webinar fue? Y una grabación. No me acuerdo, pero sí, varias. Varia. Ahí está, igual lo conocen de la comunidad todo, Diego. Bueno, nada, no sé si querés contar qué andás haciendo, para que te conozcan. O qué hiciste también, digamos. Sí, sí, sí. Quizá un breve resumen. Bueno, yo llevo ocho años y medio prácticamente en todo lo que tiene que ver con ventas, específicamente en ventas B2B. Vendí un, bueno, seguimos trabajando con un SaaS en educación, específicamente con escuelas. Y nada, tengo la suerte de haber pasado por todos los puestos desde el año 2015, o sea, desde SDR hasta Conte Equity, después Manager y después ir creciendo los equipos y todo. Así que, nada, yo siempre feliz de poder aportar un granito de arena a la comunidad y siempre en contacto aquí con toda la gente que necesita algún tipo de apoyo con mis experiencias. Excelente. Bien, ya hay alguien que se conectó de esta llamada sorpresa. Ahí sí querés saludar por el chat. Bueno, Diego, contame, vamos a hablar un poco de primeras reuniones. Podríamos contextualizar un poquitito, ¿no? ¿Qué entendemos o qué tipo de primera reunión vamos a hablar? Porque muchas veces la primera reunión es solo descubrimiento, a veces se hace descubrimiento, demo. ¿En qué contexto creés que de esta primera reunión que vamos a hablar se da, digamos, básicamente? No sé si fui claro con la pregunta. Mira, yo creo que quizás sería interesante hablar de una primera reunión, de tipos de primeras reuniones que pueden existir. Porque para mí todo depende de dónde estés en el budget journey y un AEC, una cuenta executive o un vendedor que está muy bien preparado, es muy bueno leyendo, no solamente lenguaje no verbal o cómo conectar con la persona, que eso es necesario, pero es muy bueno leyendo en qué parte del proceso de compra está. O sea, es consciente que tiene un problema y que quiere solucionarlo, o es consciente que tiene un problema pero no sabe qué opciones existen para solucionarlo, o es consciente que tiene un problema y quiere solucionarlo y quiere saber si es que eres tú le he indicado a otra persona. Entonces, alguien que es muy bueno haciendo primeras reuniones de venta, sabe diagnosticar rápidamente en qué parte de su proceso de compra está, si es que es consciente o no es consciente, y desde ahí va trabajando y va armando el proceso. Quizás sería bueno como ir hablando de los tipos de reuniones que existen, si es que todas deberían ser precalificadas o calificadas o no. Creo que hay varios temas y mitos ahí que sería bueno ir rompiendo. Bueno, ¿te parece que arranquemos un poco con el flow de una reunión? O sea, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo sería esa primera etapa, digamos? ¿Y qué información tenés que tener clave, no solo para preparar de cara al cliente, sino para vos también preparar, por ejemplo, esto, che, vino de Inbound, vino de Outward, y cómo eso te va a impactar en cómo preparar esa reunión. Sí, total, total. O sea, bueno, como bien tú dices, la primera clave es preparar bien la reunión. Para mí hay dos tipos de reuniones que yo sabía que tenía que preparar de forma diferente. Una era si es que yo sabía que nosotros agendamos, ya sea yo mismo o mi SDR, por lo tanto, voy a tocar la puerta en frío y voy a conversar con la persona que la voy a conocer. Y la otra era que yo sabía que esa persona llegó. O sea, ellos están buscando alguna solución o tienen algunas dudas que les gustaría resolver con nosotros, ya sea porque lo vi en algún blog o algo. Entonces, son reuniones diferentes. Para mí, tiene que ver mucho con qué tipo de, hacia dónde le estoy apuntando en el objetivo de la reunión. Cuando son reuniones en frío, habitualmente, yo le apunto a generar gap, hacer una venta por oportunidad. No de dolor. Porque no necesariamente la persona dice, sí, a mí me duele esto, quiero solucionar esto. No es consciente. Y si tú empiezas a hacerle preguntas sobre eso, o te va a mentir, o no te va a decir la información. Porque dice, bueno, ¿y quién eres tú como para venir? Y yo darte toda esta información que tú necesitas para saber si tengo dolor o no. Por lo tanto, ahí lo importante es preparar una reunión, no desde el dolor, sino que desde la venta de oportunidad. Desde decirte, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿está muy bien? Pero podría estar mucho mejor. Claro. Y después tiene la otra venta, que es por dolor, que ahí claramente es cuando ellos llegan. O sea, si llenan un formulario para querer conocer tu producto, probablemente es porque están buscando una solución y algo les duele. O necesitan algo. Entonces, una reunión más de questions. ¿No? Claro. Preguntas rápidas, saber si es que han comparado con otros competidores, cuál es el presupuesto y todo eso. Y ahí sí, pain o el dolor entra más, digamos, alineado con ese tipo de reunión. Pero yo creo que esas son las dos preparaciones básicas que hay que tener. Saber si es que nosotros fuimos a tocar la puerta o ellos llegaron. Y después de eso, el mindset. O sea, en una te voy a vender por oportunidad y en la otra te voy a vender por dolor. Y para mí son cosas diferentes. Eso que decías, ¿sabes qué? Justo estoy leyendo un libro que se llama Let's Get Real or Let's Not Play que en castellano sería seamos realistas o no juguemos, algo así. Y algo súper interesante que hablan es esto de el concepto de... Porque en la primera reunión, si es el primer ejemplo de la reunión que diste, que nosotros lo fuimos a buscar, puede quedar raro esto de te vengo a hacer preguntas y tipo, no, vos venía a contarme porque vos me pediste la reunión, ¿no? Entonces, lo que dice este libro es que si vos querés obtener información, o sea, el intercambio de información es como que hay dos factores que se tienen que dar antes. Uno es la autoridad y el segundo la creación de valor, ¿no? Entonces, como que justamente es eso. Es tipo, si no, si vienen de Outbound y no saben nada, bueno, entonces, construir autoridad, crear valor, mostrar ese gap, en este caso, ¿no? Eso por un lado y por otro lado, en Inbound es eso, en Inbound es, yo ya sé que me construís valor o incluso tenés autoridad porque te vine a buscar, entonces yo estoy dispuesto a darte un montón de información, ¿no? Así que nada, me dejaste pensando ese concepto que vengo leyendo en el libro. Total, hermano, me lo voy a apuntar también porque no lo he leído, pero hay un libro muy bueno que habla de venta de oportunidad que se llama Gapsely, que está en inglés, así que ahí está bueno también para aprovechar y practicar y todo, la lectura, pero, total, o sea, mira, por ejemplo, en nuestro caso, cada vez que nosotros agendamos una reunión en frío, la reunión no tiene como objetivo mostrarte un producto, tampoco hay tanto spin en nuestro script, no usamos tanto spin en el proceso, lo que hacemos es simplemente invitarte a conocer una tendencia, en nuestro caso de educación, que es la industria donde estamos, entonces nosotros te invitamos a conocer una tendencia de educación que están tomando los mejores colegios del país, específicamente para digitalizar sus procesos. Claro. Así, entonces, lo que nosotros hacemos es que no hacemos una reunión de venta, sino que hacemos una reunión de educación, algo que podría interesarte, algo que quizás desconocías, y que sería bueno que puedas agarrar como tendencia para que no te quedes atrás. Los que agendan la reunión llegan, y nos pasan de todo, o sea, nos pasan, pero de que ni se acuerdan con quién conversaron y por qué llegaron, pero llegan, y hay gente que dice, sí, mira, a mí me dijeron que me querían mostrar algo, muéstrame lo que me querían mostrar. Y justamente, la clave está en ese PPT, en ese DEC, o sea, cuando nosotros mostramos el DEC, hacemos post-quiz, mostramos una tendencia de educación basada en algo importante, por ejemplo, en nuestro caso en la UNESCO, y desde ahí abrimos la conversación, porque son cosas que ellos habitualmente no conocen y que te ponen a ti como autoridad a decir, mira, en digitalización está pasando esto, no sé si lo estás viendo o cómo lo estás visualizando, listo. Entonces ahí ya se abre la conversación y es fácil como irte posicionando. Y ahí vos decías no hablo del producto o en un punto sí llegás a hablar del producto, digo, porque como que si tu producto es mucho digitalización de colegios, como que viene muy de la mano, pero por ahí le mostrás, che, esto es lo previo que se da que compren un producto, si no estás haciendo nada de digital, no sé, usá Google Sheets para hacer este control de asistencia, algo de ese estilo, ¿verdad? Claro. Sí, mira, en nuestro caso es interesante porque depende mucho de cómo se vaya dando la conversación, pero cuando yo muestro el deck, por ejemplo, yo tengo cuatro escalones, cuatro escaleras. Entonces lo que ocurre es que yo sé específicamente si es que tú estás en algún pendaño o en realidad no estás en ninguno, no has comenzado. Claro. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Tú estás en el nivel dos porque tú ya ocupas Google Classroom, ya ocupas esto para trabajar ya. Quizás te puedo mostrar un poquito el nivel tres, cómo son los colegios que trabajan con un nivel tres de digitalización. Y le metemos, pum, hace esto, hace esto. Entonces ahí te genera el gap. Lo que hago es decirte, mira, tú donde estás está muy bien, pero podrías pasar el siguiente nivel al cuarto cuando tú te sientas preparado y así se trabaja un tercer y cuarto nivel. Si estás en el uno o si estás en el cero, mejor, no tanto para venderte un producto, sino para enseñarte que es necesario comenzar un camino por X y Z motivo y te puedo dar un frame para que sepas comprar. Para que no te vendan gato por libre cuando quieras comenzar ese camino. Entonces, ni siquiera te estoy vendiendo un producto y lo que hago es ayudarte a que cuando tú te sientes preparado puedas comprar mejor y eso genera confianza y eso va a hacer que tú recurras a mí. Van a decir, oye, ¿quién es el mejor en digitalización de colegio? Diego Humada. Vamos a recorrer a él porque creo que él tiene un producto. Y eso puede ocurrir en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, no importa, lo importante, lo importante es que se genere ese gap, esa conciencia y cuando el colegio o el cliente sienta preparado sean los primeros que recurran a ti porque tú eres la autoridad. Claro. Y eso, ahí tengo una pregunta, vos ahí cuando haces outbound y vas con ese pitch de tipo, bueno, esto a futuro, o sea, porque también es algo bastante largoplacista o no, entonces digo, o outbound vas con un segmento muy chiquitito de gente que vas a contactar que sabes que son reacciones que tenés que construir o lo haces para todos o no, decís, no, hago esto y esto te conviene hacerlo, llenarlo más de una estrategia más de marketing, ¿qué recomendás ahí o cómo es tu experiencia? Sí, mira, en realidad yo la apunto habitualmente para todos porque con todos me interesa generar esa relación y quedar como autoridad, lo que sí siempre uno intenta hacer e intenta mejorar es cómo acorto el ciclo de venta, cómo hacemos que si en vez de que sean seis meses o doce meses que es lo típico que nos puede pasar con ese tipo de conversaciones y lo hacemos bien, que sean tres o que sean dos, entonces lo hacemos a todos, le apuntamos a todos porque con todos nos interesa crear la relación, eso es lo importante y después de ese proceso lo que intentamos depurar es la parte final y en la parte final se depura con next step claros, entonces una técnica que usamos que funciona bastante bien y que yo la recomiendo es que poníamos un gráfico de torta con cuáles son los next step que habitualmente nos pedían los clientes con los que conversábamos, ¿ok? Entonces poníamos, mira, un 67% de las primeras reuniones terminan en que tú traigas al resto de tu equipo para conocer un producto de digitalización del nivel 3 y 4 escolar. Un 20% me dice que le gustaría traer al resto del equipo pero para conocer esta tendencia de educación, para que todos estén en sintonía. Y un 10%, bueno, no sé qué porcentaje hago, pero un 10%, un 5% me dice, ¿sabes qué? Está interesante pero no queremos avanzar por el momento, tal vez sí en el futuro. ¿Con cuál de las tres tú te sientes más identificado? Entonces, le doy tres pasos, le dejo un espacio de no para que me digan que no, que no me estoy blufeando ni nada, que el seguimiento sea bueno, pero sí le doy tres pasos que me ayuden a impulsar un siguiente, estar más cerca en el proyecto. Claro. Che, Y eso ayuda bastante. Che, ahí lo que yo me quedo pensando es o si lo pensaron o si, ¿cómo lo ves? Porque es medio loca la idea, ¿no? Pero trabajamos mucho con software as a service, sin embargo, cuando estás en esa etapa por ahí tu producto encaja en el escalón 3, ¿no? Y está en el escalón 1, en el escalón 4 estás y lo tienes que llevar del 1 al 3 del 1 al 4. ¿Trabajan con agencias o han pensado ustedes dar como un servicio medio de agencia para digitalizar, para acelerar esto? Porque uno depende también de que el cliente ejecute todo eso. No sé si alguna vez lo pensaron o si viste casos así o decís no funcionaría, no sé, te lo tiro. ¿Tú refieres como a una agencia que nos ayude como a dar el servicio de manera correcta o cómo? De llevar el paso 1 al paso 3. O sea, te digo un ejemplo con Samu. Yo tengo un servicio que estoy montando en paralelo que tengo allá algunos clientes. Yo tengo una tool que se llama Samu que te ayuda a analizar tus videollamadas de venta a escala. ¿Cuál es el problema? Muchas empresas todavía no ven el valor de, no están haciendo análisis de las videollamadas de sus vendedores. Como que no ven el valor y no ven el beneficio. Entonces, para que contraten Samu tiene que pasar muchas cosas primero. No tienen que primero empezar a grabar las llamadas. Segundo, tienen que empezar a hacer algo de llamadas, de dar un poco de feedback y ver cómo resulta. Y cuando ya ven que eso funciona, hay una herramienta como Samu tiene sentido. Entonces, lo que yo ofrezco es decir, grabame las videollamadas y yo te hago un servicio de agencia donde te voy a pasar feedback si vas a ver que tus vendedores van a, pues lo cobro barato porque me sirve para crecer esto. Pero no sé si eso lo viste, alguna tendencia así. Yo lo estoy probando porque sé que hay un gap grande también en el estado de la industria, pero nada, no sé más cómo lo viste. Está interesante. Mirá, yo creo que lo que haría sería volver a este frame de armar un PowerPoint con alguna tendencia interesante en la industria. Entonces yo te diría, no sé, ponerle que tomamos como referencia HubSpot. HubSpot y Sound Studio. Entonces yo te llamo y te digo, mira, quiero mostrarte una tendencia en ventas que está siendo súper interesante. Quiero mostrarte cómo lo está haciendo HubSpot y Salesforce para seguir vendiendo un producto SaaS a esta altura y que tenga un impacto de X% de conversión de aquí a acá a final de año. Ponele, algo así. Entonces llegamos a la reunión y yo te hago un pop quiz. Te digo, mira, tenemos tres elementos donde habitualmente se enfocan los gerentes de ventas para mejorar a su equipo. Escuchar llamadas, escuchar reuniones de ventas y, no sé, ir a las negociaciones de cierre. ¿Cuál crees tú que tiene el mayor impacto de todas estas cuestiones que hace el gerente en la calidad del equipo? Me va a decir las negociaciones. Es de la muestra PUP. No, mira, un 67% de los casos. Obviamente esto está basado en algo que hay que, por ejemplo, hice mucho research en encontrar un estudio que hablara sobre digitalización escolar en los niveles que existen a nivel mundial, bien se los encontré en la UNESCO. Entonces, se hace un trabajo de hacer un research de encontrar un estudio que sea interesante para que dé sustento y para que tenga sentido. Y después de eso, tú puedes decir, mira, ¿y por qué las videollamadas son importantes? Porque muchos clientes cometen el error de entrar a reuniones en vivo para ver cómo venden sus vendedores, pero lo que pasa en realidad es que sus vendedores no son reales porque tienen la presión de estar con el jefe y además de estar con el cliente. Entonces, no se comportan como se comportan habitualmente. Y además, el hecho de una autoridad ya condiciona al cliente y seguramente el jefe va a contar algo, va a querer opinar. Pero tú, ese es el error que cometen otros, no necesariamente tú, no es que te quedes vulnerando a ti ni nada, sino que es lo que habitualmente pasa. Y ahí te digo, entonces, la mejor solución para hacer esto es analizar reuniones grabadas como un hábito que tiene toda tu compañía porque tú puedes entrar y ver cómo son los vendedores realmente cuando no estás tú y cuando están de cara al cliente. Y ahí muestras procesos y dices, y ahora, ¿cómo se evalúa una primera reunión? Te muestra un frame. Entonces diría, mira, una primera reunión primero tiene que tener una tabla de calificación que tenga X y Z. La segunda es que sea grabada para que el vendedor sea lo más que uno posible. Y la tercera, ¿what is it? Y después se analiza así, pum, 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 pum. Y este es el resultado y esto es lo que tú puedes lograr de optimización de la calidad de una primera reunión haciéndolo de este modo y esta es la que tú puedes lograr del otro modo. Bueno, Andrés, eso era lo que te quería enseñar. Nosotros creemos que hay una tendencia muy importante en Estados Unidos que está instalado en Latinoamérica esto se está empezando a dar. Así que, bueno, cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú? Y listo. Te deduqué, te mostré cómo analizar una buena reunión, te mostré por qué analizar una reunión grabada. El más importante es que tú meterte en una reunión con tu equipo por X y Z. Y después tú me dices, hey, ¿conoces gente que haga esto o que dé asesoría y con esto? Conozco algo mejor. Tengo un software. Claro. Sí, sí, sí. Yo tomo así. Y ya sí. Entonces, ese es como un poco el espíritu del proceso que hay detrás. Y tú posicionarte como alguien de autoridad, ¿no? Diego, para volver al inicio y seguir con este, metámonos para cerrar este flow de una reunión de outbound o más de educación, como decís vos. Vos ahí, tipo, este PPT que presentás, decís, che, la oportunidad, no sé si me estoy comiendo algo. ¿Hablas mucho vos? O sea, preguntás, ¿cuándo preguntás o en qué momento preguntás para diagnosticar? O eso lo dejás, ¿cómo llevas eso, digamos? Es una muy buena pregunta. Mira, siempre empiezo con un pop quiz, porque nos interesa captar la atención, ¿no? Entonces, el pop quiz siempre te ayuda a que sea participativo, haga pensar y se meta realmente en el tema. ¿Pops quiz es una encuesta? Bueno, por los que no saben, digo, tipo una encuesta con multiple shows y le decís, che, ¿cuál crees? Como dicen en el UNESCO, A, B o C, y te dicen, ve y le decís, no, es A. Exactamente. Entonces, como una pregunta con selección múltiple y tú dices, ¿cuál crees y por qué? Y se desabía un poco la conversación. Y luego se le muestra la tendencia y le educas. Le dicen, mira, esto es lo que está pasando ahora. Chate y PT están entrando, están rompiendo todo y se van a meter en educación. Por lo tanto, la digitalización está cambiando hacia este sentido. Este tipo de herramientas con este tipo de esquí y cosas así. Claro. Ok, listo. Lo doy en un momento y ahí después viene tu pregunta clave, que es, ¿ustedes cómo lo están haciendo? ¿O cómo lo están viendo? Claro. Sí. Entonces, ya te di ese momento, ese beef, ese frame, y después te hago la pregunta y ahí empezamos a conversar. ¿Por qué yo te hago esa pregunta? Porque quiero entender dónde estás tú. Te puedo decir, incluso te puedo preguntar, oye, ¿tú dónde sientes que estás en este nivel de digitalización con inteligencia artificial? Sí, sí, sí. Te puedo decir, yo creo que estoy en nivel 2. Oye, qué buena, ¿por qué estás en nivel 2? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué iniciativas están llevando? Claro. Y ahí te empiezas a decir, y se empieza a generar la conversación. Y tú puedes decir, mira, en realidad quizás no es nivel 2, quizás es nivel 1. Porque nivel 2 tiene este componente aparte y ahí vas conversando. Entonces, Pop Quiz enseña la tendencia, educas un momento sobre cómo funciona este proceso y después se abre la conversación para saber dónde crees que estás tú, por qué crees que estás ahí, cómo lo están viendo. Y vas diagnosticando y vas armando el proceso. Si tú sabes que él está en nivel 2, después pasas a mostrar nivel 3 y nivel 4, por ejemplo. Claro. Y él te va a poder hacer preguntas porque ya estamos metidos en la conversación. Y es todo educación. Yo no te he mostrado nada de producto, tú no sabes ni cómo se llama mi compañía, no tienes ni idea. y no es necesario. Claro. Es simplemente un tema sobre eso. Ahí te hago una pregunta que es para conectar con, si bien estamos hablando de la primera reunión, quiero entender algo que pasa antes, que es cuando vos a esa persona la prospectaste, que vos le dijiste, che, te quiero enseñar, soy experto en educación y te quiero enseñar las tendencias, ¿qué es? ¿Qué más hay? Exacto. Nosotros te llamamos, el script, incluso las secuencias de email y todo, está armado con, me gustaría una reunión para enseñar las tendencias que están llevando los mejores colegios del país. Claro. Y es una reunión por Zoom que dura entre 15 a 20 minutos. Ok. Si estás utilizando alguna herramienta, incluso una competencia, lógico, si estás utilizando alguna herramienta, tienes que, esto te va a encantar. Claro. Siempre la reunión es, te estoy llamando para enseñarte algo y una tendencia, algo interesante. Y aquí te cierra pocas veces a aprender algo interesante. Pero se va a cerrar a que tú me quieras vender un producto. Entonces, esa primera apertura es clave y nosotros lo hacemos todo, desde el script hasta la secuencia de email. Bien, bien, perfecto. Che, y, bueno, sigamos con este flow. Entonces, haces el pop quiz, ahí surgen las preguntas, enseñás, hacia dónde, personalizás esa enseñanza, tipo, si estás en este escalón, estos son los próximos pasos para el siguiente escalón. ¿Cómo sigue? Antes de poner ese slide de los próximos pasos, o sea, ya vas a los próximos pasos porque por ahí dijiste que son 15, 20 minutos que tenés. Sí. O sea, habitualmente, si la conversación se da bien, te va a dar media hora. No hay drama. O sea, tú en realidad, los 15, 20 minutos es porque, sí, si tú quieres hablar solo te va a dar 15, 20 minutos, no hay drama, pero lo que tú estás apostando es que se... Es como en la llamada. Cuando tú haces la llamada en fin, preguntas, hey, no sé si tienes dos minutos para contarte el motivo de mi llamada y ya puedes ver si te gustaría continuar o no. Es lo mismo. Si él quiere continuar puede hablar 10 minutos contigo con un tema de interés. Bueno, cerramos después de mostrar los pasos de digitalización, todo, ya ha sido una conversación y él lo encontró interesante y ahí podemos ver los siguientes pasos. Me han pasado en reuniones que me dicen, hey, entiendo que ustedes tienen un producto, ¿no? Porque pueden conocer la marca o algo. Quizás viendo un correo sabía que llamaban o lo que sea. Entonces, conozcamos el producto, ¡pum! Voy a una demo de productos. ¿Me entiendes? ¿Pero vas a ir en esa reunión o agendamos otra? Voy en el acto. Bueno, quizás no vamos a ir con tanto detalle. Si es que me empiezas a hacerme preguntas y quieres más detalles, voy a ir indicado. Está interesado, no en comprar, pero está muy interesante conocer más tu producto y por qué tu producto funciona así y qué lógica tiene. Entonces, es un buen indicador. Yo siempre, o sea, esas reuniones, primeras reuniones habitualmente me tomaban media hora porque después la escalaba con el resto del equipo. O sea, yo traía a una persona representante del equipo directivo y me interesa para poder cerrar la venta que estén todos. Entonces, yo venía con él primero, si enganchábamos y veíamos que había fit, entonces presentemos este proyecto a todos. Esa era la idea. Pero, si está interesado todo, listo, mostramos productos, hacemos una demo rápida, qué partes te interesan, de todo, porque el producto nuestro igual es muy grande. Y después de eso dejamos los siguientes pasos para detallar algo más o quizás él me puede decir, mira, tal director es muy bueno viendo esto, ¿por qué? Hacemos la reunión y digo, listo, estamos. Pero el AES tiene que estar preparado para todo. De repente, tú entras a la reunión y ya te conocen y quieres ver el producto de una. Chau, PPT, hola producto. Y vamos desarrollando la conversación desde ahí, ¿no? Pero ahí tenés que validar que, de alguna forma, que esté en un estadio próximo a, vamos, supuestamente que estaba en el escalón, sé que tal producto vi y me interesó, pero tiene escalón cero. Pero tenés que hacer como esa validación, digamos, una pequeña validación hay que hacer ahí para ver eso. O no, vos decime, sí, sí, sí. O sea, tú dices que, por ejemplo, dices, mostrame el demo. Dices, che, ah, Lirmi, no, bueno, vi que hacen esto, pero contame. Pero después, o te pasaba, o sea, cuando dicen eso es que ya está en un estado avanzado en general, o te pasa que por ahí viene uno y dice, no, yo vi que tenés este producto y me interesó, pero en realidad los pibes no están ni digitalizando, tienen todo a mano y como que, sí. o sea, si yo entro en una reunión que yo sé que mi equipo agendó y entro en la reunión y me dice, enséñame el producto, yo leo dos cosas, la primera es que sabe qué hacemos en general, sabe que tenemos un producto porque yo no le conté nada de eso y probablemente, probablemente, está hablando con otras compañías o ya está utilizando algo. Ok. Entonces yo lo que hago es, sí, claro, con mucho gusto, mira, este producto tenemos, tenemos varias áreas, ¿ustedes ya están trabajando con algún software que les ayude en alguna de estas áreas? De ahí empiezo a disponer, me puede decir, no, estamos trabajando con X plataformas que nos ayuden en esto. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué tal? ¿Están buscando reemplazarla o les gustaría complementarla y cómo lo están viendo? De ahí hacemos el paso. Y listo, después vamos navegando con el equipo, pero es como que, sí, yo te llevo, tranqui, te presento a la pantalla, te muestro el producto, te muestro el video en general y después yo quiero entender qué pasa un poquito y ahí vamos direccionando. Claro. Pero se convierte en una reunión un poco más, me ha pasado que hay reuniones que yo entro en frío y en realidad son inbound. O sea, hay reuniones donde yo entro que pensé que iba a ser solo con Andrés Cursoni y están cinco personas más. Claro. Y ya sabe quién es el problema de todo. Entonces ahí, chau, es como, perfecté, ok, estaba bien, pero ahora libreta y bueno, ¿por qué estamos reunidos aquí? ¿Qué es lo que están buscando? Ah, ok, ¿para cuándo? Ok. Perfecto. ¿Y ya han visto otras compañías? ¿Con quiénes han estado conversando? ¿Me entiendes? Entonces cambia totalmente la dinámica de algo en frío a una venta de dolor. Entonces hay que estar atento y saber leer rápido la situación. No sé si se puede preparar todo así como uno espera. Bien. Entonces, ya que estamos, vamos al otro flow que hablamos del principio que era esto de inbound, ¿no? Como que vienen esto más caliente que, bueno, a veces se puede sorprender pocas las oportunidades, me imagino, pero que le podamos un mes de grado donde se convierte. ¿Cómo arrancás? ¿Qué preguntas recomendás hacer? ¿Cómo llevas ese flow ahí entonces que es diferente? Sí, bueno, ahí habitualmente ya se sabe que ellos vienen y entonces hay más información porque completan un formulario, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha información que nosotros podemos ir a validar. Cuando tú dices ¿qué es lo que estás buscando resolver en un formulario? Y el blog le escribe, tú ya tienes por lo menos el head de lo que estás buscando resolver y desde ahí puedes desarrollar la conversación. Entonces, es más fácil preparar una conversación a raíz de eso. Yo parto, bueno, cámara pendida, camisa, todo como corresponde, lo importante es siempre verse como muy profesional desde mi punto de vista y desde ahí digo, bueno, un placer, yo hoy los voy a ayudar, soy el asesor pedagógico en nuestra casa nosotros decimos, pedagógico comercial para llegar a este proceso. Entonces, entiendo que ustedes llegaron a nosotros, cuéntenme, ¿cómo los puedo ayudar? Muy abierto, porque me interesa también ver qué es lo primero que sale de su cabeza, o qué es lo primero que el grupo quiere entender. Lo primero que quiere entender lo que sale de su cabeza es como, ok, ya, de aquí lo voy agarrando. Y desde ahí, vamos, es fácil profundizar en pain porque tiene muy claro un dolor o quizás hay una necesidad que saben que quieren saber. Ellos lo único que quieren saber es si es que tú vales la pena. o sea, tu software es bueno, es lindo, es diferente al resto y está más barato o está mucho más caro o está en igual precio. ¿Cómo anda? Claro. Entonces, la conversación es mucho más rápida y podemos ir más directo al grano. Y tú sabes que probablemente van a comparar con dos empresas más o tres empresas más. Depende mucho de qué tan maduro esté. Por ejemplo, en el caso de Samu, no creo que vayan a comparar con muchas empresas más porque no es algo que ellos estén buscando proactivamente. Claro. Entonces es diferente. Tú los puedes educar más en cómo comprar o en ayudarlos. Pero en el caso de otras herramientas que estén más instaladas en el mercado, por ejemplo, algo para hacer llamadas y grabar las llamadas de equipo de CDR, probablemente van a estar buscando dos o tres más. Claro. Entonces es normal. Si es que ya buscaron con otras, es espectacular. Tú sabes quiénes son y haces una comparación rápida de features. Si es que no han buscado, perfecto. Le das el frame de cómo podrían buscar y qué cosas deberían fijarse para que no les vendan gato a Google Libre. Entonces, eso, vas calibrando y después de eso desalguen la conversación pero mucho más rápido. Mucho más rápido. Hace poco posteé en LinkedIn eso que justamente me pasó eso. Fui inbound pero no sabía comparar. Era como, me tenían que enseñar, ¿viste? Y no me enseñaban y era como, bueno, me fui. Yo la verdad tenía la plata ahí y todo para comprar y terminé yendo a otro local y encima con esa experiencia fui al local mucho más mentalizado y decirle al vendedor, explícame bien todo esto y bueno, es como que fue una pena por el primero que fui pero bueno. No, hermano, total. Y ahí hay otro tema de conversación que es cómo hacer una investigación de la competencia para que tú te sientas muy empoderado diciendo, mira, estas son las features diferentes y todo y cómo llevarlas si es que tú no tienes claro las features, cómo llevarlas, cómo hacer igual esa comparación por lo menos de un punto de vista conceptual de por qué son diferentes las compañías en términos de visión y visión. Entonces, da para otro tema pero es mientras más conozcas a la competencia el deporte va a ir. Yo lo que hacía cuando estábamos en Sirena era como que teníamos un gancho muy bueno que fuimos la primera empresa que había lanzado el WhatsApp multiagente. Entonces, como que lo que estaba bueno era como que todos sabían que si querías tener mucha gente en línea de WhatsApp éramos nosotros pero ya estábamos en un estado donde habían aparecido muchos competidores o sea, esto era por ahí 2020 o sea, 2019 fue crecimos mucho 2020 empezamos a ser competidores y lo que un poco trabajamos con el equipo era bueno tenemos un gancho muy bueno pero hay muchos competidores que lo hacen más barato entonces como que le decíamos enseñémosle como que trabajamos dos cosas enseñémosle la importancia de este otro feature que no les hagamos las preguntas para qué va a pasar cuando crezcas la inversión y no tengas y tengas que contratar más personas además te contratar más personas bueno, te presento un bot que te hace el primer filtrado entonces esto y el otro que trabajamos mucho era en vender visión como habíamos sido los primeros mostramos hacia dónde iba como tratamos de enseñar mucho hacia dónde iba la industria pero como que no quedarnos solamente con el eso también me parece tan importante el mismo uno dice no, viene el pain y hay que cubrirlo y ese yo pero cuando empezás a tener competencia tipo tenés que educar también mucho digamos siempre hay que estar educando pero cuando hay competencia más o sea no solamente en diferenciales sino en el uso de esos diferenciales total, total y sí a mí me pasaba por ejemplo mira nosotros vamos a usar Jump estamos entre el IRMI y Jump oye perfecto Jump es una gran compañía tiene muy buen servicio y todo y como libre de clases funciona espectacular ahora donde sí les puede faltar es que si ustedes por ejemplo comienzan a trabajar con Jump después a lo largo de unos años van a querer incorporar otras áreas del colegio se van a quedar cortos porque ellos se especializan solamente en esto ahora nosotros también tenemos libre de clases que es lo que hace Jump pero tenemos toda la cadena completa entonces tú puedes comenzar de una con la cadena completa o puedes comenzar primero por este nivel y vas a cumplir un tanto listo no hablamos antes de la competencia ellos son espectaculares no pasa nada pero les muestro la visión y la diferencia de lo que podemos y con eso quedan claros o si se mueve con eso hay que explicarle che cuando querés cambiar de plataforma sabés lo que implica cambiar de plataforma lo que es gestionar el cambio ya instalar una plataforma es un lío imagínate cambiarla bueno y para ir cerrando el tema de bueno no sé cómo sigue esa de Inbound ahí hablaste de competidores hablaste de diagnósticos hiciste las preguntas me imagino son los próximos pasos o hay algo más que te parece claro es mucho más fácil hacer un Next Step claro porque tú también vas teniendo el timeline y todo yo creo que la única recomendación ahí es que el Next Step esté muy claro porque después el problema con los Inbound es que uno hace mal seguimiento no tiene claro o sea yo construí la historia de qué pasaría si no está bien entonces te digo oye imaginemos que el software anda bien cuáles serían los siguientes pasos internos que ustedes tienen que resolver para que podamos llegar a este acuerdo y te van a decir mira vamos a conversar con el sostenedor luego la conversación con el sostenedor si estamos bien nos tienen que enviar el contrato perfecto entonces cuál es el siguiente paso en estos seguimientos saber cómo le fue la conversación con el sostenedor cuándo van a tener esa conversación con el sostenedor entonces listo te llamo el lunes o bien en la tarde me comentas cómo te fue si hay algo donde necesitas ayuda entonces está claro pero yo sé que luego la conversación del sostenedor que viene enviar el contrato entonces esos siguientes pasos construir esa decisión interna es importante para que el follow up después no te juegue en contra en esa en ese inbox que siempre viene la tarea si hay como dos dimensiones de próximos pasos que una es esto de los próximos pasos internos que yo lo llamo también proceso de compra que muchas veces que es clave preguntar porque a veces no lo tiene ni claro el cliente eso es como que a veces uno asume eso y lo que digo siempre no están todos los días comprando un proveedor nuevo y por otro lado y nosotros sí estamos todos los días trabajando con gente que estamos tratando de comprar un proveedor nuevo entonces sabemos más nosotros que ellos lo podemos orientar más fácil o les podemos decir ¿y por qué no probás acá? y el otro lado es eso los próximos pasos el flujo de queda reunión entonces muchas veces se define bueno te parece un próximo paso te llamo tal día y como que es eso y como que no está conectado con eso incluso algo que me parece súper interesante que el otro día me lo habían preguntado y es algo que veo bastante común es el tema de cuando no conectás el proceso de compra con tu proceso de venta pasan cosas como lo voy a cerrar ofreciéndole un descuento ¿no? tipo y hay muchas veces que en la propia presentación de venta inbound ya le hace el vendedor un descuento si contrata dentro de 4 días y es como no papi o sea lo tienen que ver o sea la persona no se va a arriesgar a esto entonces cuando vos alineás que la persona esté que está por decidir que qué sé yo que le falte el empujoncito por ahí ahí sí tiene sentido salir con eso pero muchas veces es como o me ha pasado hasta en reuniones de venta de equipos que trabajas en la consultoría y el director le decía che y este qué pasa con ese reloj ¿por qué no le ofrecemos un descuento y así empujamos un poquito el cierre? y era como yo decía no, no, no tipo traten de entender qué le falta para comprar ¿no? no, total y de hecho o sea para mí es mucho más importante entender el journey del cliente que calce con lo que tú tienes internamente con tus procesos o sea tus procesos tienen que estar muy adecuados como el journey del cliente ese es tu mantra el mantra es cómo ellos compran y después yo adecuo mi pipeline en cómo ellos compran te hago un ejemplo simple en Outbound yo sé que necesito dos reuniones para cerrar uno con alguien que le pueda interesar impulsar el periodista internamente y que mueva al resto de la gente y la segunda es cuando estoy con el resto de la gente y Outbound yo necesito una porque llegan todos entonces la etapa entre Outbound y Outbound para mí cambia uno es más cortito el otro es más largo pero yo me adecuo porque entiendo cómo compran o sea lo más importante siempre es entender cómo compran y cuáles son los siguientes fácil claro cuando tú vas agarrando experiencia pasa lo que tú dices que está buenísimo que es que hay gente que es su primera vez comprando software cuando tiene tanta experiencia comprando software que pasa de 4 o 5 años como comprando en el anterior entonces lo educas también mira habitualmente lo que hacen los colegios es esto pam 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 claro sí 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 bueno Diego ya ya estamos bueno a los que se conectaron sorpresivamente a este vivo gracias si quieren mandar un saludito ahí tres personas este muchas gracias no salucionada no sí sí pero esto después lo vamos a subir como comunidad primera reunión pero queríamos hacer este experimento en vivo así que un saludo ahí a quienes estén si quieren después mandar un saludo este nada así que bueno nos conectemos nos conectemos búsquenme en en linkedin en linkedin como digo Diego más de carleo entonces podemos estar ahí también pasa ya que te lo busco lo mando por el chat sí 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 dale dale decime decime ¿cómo? hay cualquier cosa cualquier duda que haya todo y estás en la comunidad de Slack pará también 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 sí 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 ahí seguro lo encuentran más fácil pero si no en linkedin lo que pasa es que en linkedin lo sigue muchos DMs Diego y no parece que les pierden mejor que lo contacten por la comunidad más de algo es súper simple como hola muchas gracias claro de repente te mandan mucho de promoción y tema y eso pasa asunto no soy un bot nada bueno bueno Diego che mil gracias por esta no voy a decir esta primera reunión porque ya como la cuarta quinta sexta que tenemos ahí está ahí saluda patita cortina gracias saludos bueno un saludo para todos y bueno Diego nos vemos la próxima nos vemos la próxima un abrazo chau chau